Daniel Silva, al bate. Gonzalo, perdón, Cantinfla. Cantinfla, porque es que no vale la pena si tanto le molesta a Juan Carlos, si Juan Carlos tiene tan poco, si Juan Carlos no tiene nada, y usted no lo nombre, entonces bueno, déjelo tranquilo, pues. Pero yo lo que veo es que sí hay mucho temor en Maracaibo, aunado al gran error que te lo comentaba esta mañana. Me parece una actitud infantil de Rosales haber renunciado a la tarjeta del lápiz, de haber renunciado a la tarjeta de Fuerza Vecinal, de haber renunciado a la tarjeta de Unidos, de Centrado, creyendo que va a encerrar y que va a acorralar a Juan Carlos Fernández y que Juan Carlos Fernández se va a retirar. Cuidado, cuidado si esos votos que se van a filtrar y que no van a caer, porque Rosales debió haber jugado inteligente, y es por eso que te digo que a veces la soberbia es muy dañina en este tema político. Cuidado si es de final, es de foto, y los votos nulos que va a sacar la candidatura a gobernador, las tarjetas de Fuerza Vecinal, de LAPI, de Centrado, de Unidos, de Movimiento Republicano, no son los votos que le terminan faltando a Manuel Rosales para ser gobernador. Así que yo pienso que fue una jugada muy poco estudiada, muy poco analizada. Convencido estoy de que le hace falta a ese comando un ciro belloso. No lo veo, Ángel Monaga. No veo a nadie capaz de cumplir esas funciones de lo que era el maquiavelismo político y lo que tanto se necesita en este tipo de procesos electorales. Es que es una cosa contradictoria, porque fíjate que el comando de Rafael Ramírez lo están dirigiendo a algunas personas que en el pasado, hasta no hace mucho, eran acérrimos enemigos de Rosales, y estaban fuera del país incluso algunas. Entonces ahora son, bueno, eso es difícil, pero yo le voy a decir algo a la gente. Lo voy a decir así acá, y yo no voto, y ustedes saben que yo no creo en estas condiciones, en cómo se están dando las elecciones. Pero si usted quiere votar por Rosales y por Juan Carlos Fernández, lo puede hacer en la tarjeta de LAPI. Si Rosales renunció a la tarjeta de LAPI, eso es problema de él. Él, usted sigue conservando su derecho. Vote por Rosales en la tarjeta de LAPI, y vote por Juan Carlos Fernández en la tarjeta de LAPI para alcalde, porque usted considera que esa es la llave. Y usted no conocía a Rafael Ramírez, tampoco lo conocía, no es que tampoco lo conocía mucho Rosales, que hasta en el programa de gobierno le dijo, levántate para que te conozcan. Y yo de verdad los abrazo con los brazos, de verdad. Pero esa es su decisión. Usted puede votar por Rosales y por Juan Carlos Fernández en la tarjeta de LAPI y en todas las tarjetas. Si Rosales renunció y perdió esos votos, eso es tu problema, Manuel. Ese es un error que se te anotará a ti. A lo mejor no te va a hacer falta. A lo mejor vas a ganar con el 90. Yo creo que hasta la mujer de Omar Prieto va a votar por Rosales, porque cada vez que yo hablo con Julito Rivarrí, que es mi amigo y todo, tiene 86, tiene 90, tiene. Y yo, bueno, pero ¿para qué van a ser elecciones, chicos? Me hace recordar el proceso electoral del 2017, donde se decía que teníamos el 70 y pico por ciento, y miren cuál fue el resultado. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Si la oposición está tan clara, si Caracas dice que está mejor posicionado es Rosales para ganar y Rosales no llega a concretar la victoria en el Estado Sur, entonces pudiéramos decir que el chavismo va a barrer, porque entendido de que Rosales tiene, según el comando de campaña, casi el 80 por ciento de aceptación, cosa que no tiene ningún otro candidato de la oposición, estaríamos dando por sentado de que va a ser el candidato que más fácil va a ganar. Entonces, si Rosales se llega a perder, automáticamente o lógicamente usted podría decir que el resto del país también se va a perder, el resto de los candidatos. Pero Ángel, te voy a decir una cosa, y ayer sentí hasta un poco de pena ajena, ¿no?, con el tema de Tamara Azubo. Tamara Azubo decía, y ojo, nosotros somos una persona, vuelvo y repito, defensora del voto, y yo creo que hay que participar en el proceso. Pero cuando escuchas ese tipo de declaraciones, se te abren los ojos y entiendes ciertas cosas. Mira, ayer Tamara Azubo decía que no se puede ir a un proceso electoral con unas personas que están acusadas de crímenes de lesa humanidad y tiene toda la razón. Esa es la mejor pregunta de esta campaña. Esa es, y tiene toda la razón. No tienes como, lamentándolo mucho, argumentos para debatir eso. Pero es que aparte de eso, hermano, y es lo que uno no termina de entender, y por eso es que a veces se le tildan de cohabitadores a muchos de los dirigentes de la oposición, ¿cómo va a salir ayer Juan Gerardo Guaidó Marquez y cómo van a salir algunos funcionarios a decir que el proceso de Nicaragua no se le puede reconocer a Daniel Ortega? Está bien, lo entendemos, pero hermano, tú tienes un proceso el 21 de noviembre casi en las mismas condiciones en las que está ocurriendo el de Nicaragua. Y entonces, ¿cómo que el de allá no sirve, pero entonces el de aquí sí va a servir? ¿Cómo es que los dirigentes de Voluntad Popular dicen que no participemos, pero lleva candidatos? ¿Cómo es que va el compadre Rafael Ramírez, el compadre de Juan Pablo Guanipa a la alcaldía de Maracaibo, pero Guanipa ahí sí se cree que hay que votar? Entonces, ¿quién entiende esta Alea Cumbango y cómo le pides tú a la gente que salga por ti a votar, que haya coherencia, cuando no hay coherencia política, la gente de una u otra forma no se siente motivada porque en estos disparates y estos mensajes que están enviando nuestros políticos que lamentándolo mucho lo que contratan es contra la lógica política en un momento crucial, porque lamentándolo mucho, si el mapa se tiñe de rojo otra vez, Ángel Monaga, si esta pintura es roja, la única salida que va a quedar para Venezuela el año que viene serán la frontera y los aeropuertos. Bueno, y fíjate, yo esta mañana estaba en un chat y escuchaba una postura de un gran amigo abogado, José Luis Underwood, que está en La Guaira, y fíjate, ellos dicen que no se puede reconocer el triunfo de Daniel Ortega, lo mismo que han dicho en Venezuela, y que ellos no reconocieron esas elecciones. Entonces quiere decir, por argumento en contrario, que el G4, si está participando en estas elecciones, está aceptando la presidencia de Nicolás Maduro, está prácticamente ya desaparecida la Asamblea de Internet del 2015 y está reconociendo la Asamblea. Yo no lo estoy diciendo yo, son los hechos. Analícenlo jurídicamente. Al asumir esa postura, ya el interinato, el gobierno de Internet murió. No lo digo yo, mis queridos amigos, lo están diciendo los propios hechos, porque están participando en un proceso activado por un gobierno que está acusado de crímenes de lesa humanidad. Entonces ellos están reconociendo ese gobierno, al igual que la Corte Penal Internacional. Son las faltas de coherencia propias. Y fíjate una cosa curiosa. Ellos respaldan Estados Unidos en la postura contra Nicaragua. Pero ¿por qué nadie del gobierno de Internet ni de Voluntad Popular ni del G4 dice algo sobre las denuncias que están haciendo desde Estados Unidos contra Bukele? Hoy decía una publicación internacional que Bukele, más rápido que Chávez en contra de la democracia. Lo decía, pero no dicen ni Pío. Pero además yo vuelvo a preguntar y lo voy a preguntar hasta el final. ¿Por qué ninguno de los líderes del G4, por qué ninguno de los candidatos del G4 ha opinado sobre el tema de Daniel Ortega, sobre la visita de la Corte Penal Internacional, sobre el proceso de extradición de Alex Saad? Yo les voy a decir lo que diría uno en política. El culillo es libre. Pero eso no se lo dicen a la gente. Entonces estamos en un mar de contradicciones como tú estás apuntando y yo, mire, estoy viendo el drama de los venezolanos que están en centros de detención en los Estados Unidos. Hay un trabajo buenísimo que lo tiene el nuevo Gerald. Yo lo reprodujo en caigaquiencaiga.net porque el nuevo Gerald llega un momento que te cobra. Usted lo puede ver gratis en caigaquiencaiga.net El daño psicológico, el daño terrible que tienen los venezolanos que emigran y las razones. ¿Y dónde ha estado el interinato? ¿Los ha asistido? ¿Los ha ayudado? ¿Les ha metido la mano? Bueno, y lo más insólito, ¿no? Hoy Luis Florido dice que la candidatura de Henry Falcón y la del chavismo están conectadas. Luis Florido que es primo de Jorge Rodríguez, que la familia de Luis Florido hizo negocios con alimentos. O sea, estas son las contradicciones que por eso es que yo asumo la postura que asumo, Daniel. Bueno, y te voy a decir algo, Ángel, complementando eso que acabas de decir. ¿Qué va a pasar si el día 22 de noviembre Estados Unidos dice que no avala el resultado ni las elecciones que ocurrieron en Venezuela como lo dijeron ayer en Nicaragua? ¿Pero qué va a pasar en el caso de que ganemos dos o tres gobernaciones? ¿Qué va a pasar con Rosales? Ese no va a renunciar jamás, jamás de los jamás, never in the life. Y entonces me pregunto yo, que el otro escenario, y es por eso que yo te digo que es importante ir a votar, porque van a hacer una nueva forma de hacer política y se van a cerrar muchos capítulos en ese proceso. ¿Qué va a pasar si Fuerza Vecinal saca más votos a nivel nacional que el llamado G4? ¿A quién va a reconocer Estados Unidos entonces como oposición? Ah, porque hoy decía el canciller, para que vayamos al corte y entremos a la parte final, hoy decía el canciller del gobierno que ellos sí iban a regresar al diálogo. Claro, el gobierno es inteligente, está esperando estas dos semanas porque van a hacer una nueva oposición y ya no va a ser exclusividad del G4, la conversación. Quedarán algunos vivos del G4 y quedarán otros vivos de la alianza porque por ejemplo Lara, Aragua, Táchira, Nueva Esparta, Miranda, el G4 está llegando tercero, tercero y cuidado, cuidado en otros estados. Vamos a estar ojo avisando. Cuidado Maracaibo, o se equivoquen. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, yo lo veo difícil que en el caso del Zulia la alianza supere al G4, pero en todo caso la pelea es por el segundo lugar. Vamos al corte, Daniel, y venimos en la parte final. Entramos en la recta final del programa hoy lunes 8 de noviembre. Daniel Silva, y en Te Habla, Angel Monaga, vamos a tratar de subir por lo menos dos de las partes de este programa a Spotify, a nuestro canal en Spotify. Mira, está presentando el gobernador Omar Prieto su programa de gobierno. ¿Qué tarea tan difícil? Porque yo quisiera, yo hubiera querido de verdad conversar con Omar en radio, en YouTube, no sé. ¿Cómo le va a explicar Omar Prieto a la gente que no tiene electricidad, que no tiene agua? O sea, ¿cómo va a prometer otro periodo con agua, con gasolina? ¿Cómo? Porque, y de paso, ¿no? El tema de la gasolina es fundamentalmente en el Zulia, porque en otras partes yo veo que han medio resuelto la situación, pero la mafia de la gasolina es fuerte. El problema del agua, hoy estaba viendo una señora, una vieja dirigente de la Trinidad y también otra gente de las parroquias, de los sectores de la parroquia Juana de Ávila que tienen casi un mes sin agua. ¿Qué dirá Willy Casanova de eso? O sea, yo que a veces quisiera saber porque a Willy Casanova lo vi en un acto bailando como la cava y bonito el acto, pero que hable de cómo van a justificar ellos cuatro años más. Es la pregunta que uno se hace. Ahora todos quieren invitar a la cava, en Hermos Laga. Bueno, la cava está ganando con el 70%. ¿Y tú sabes que yo tenía esperanza de que Escarano iba a hacer una mejor campaña? Muy mala esa campaña de Escarano, muy mala. Campañas viejas, es que tienen más de 30 años haciendo política y no se quieren renovar, ese es el problema. Y la cava comprendió, la cava lo... No estoy diciendo que él es buen gobernante porque ayer incluso hubo una explosión eléctrica grave en Valencia, pero el problema es ese, los nuevos estilos, por lo menos tú siempre lo has dicho y estaba viendo las cifras que está manejando el... a mí me da risa porque el programa de becas ¿qué carajo va a estar pensando un joven en estudiar en la universidad, Manuel? El joven lo que está es pensando cómo obtiene unos dolaritos más porque como ingeniero, como médico, lo que gana son 3, 4 dólares. O sea, yo a veces digo que los que hacen los comandos de los programas de gobierno, por eso es que nadie le para bola a los programas de gobierno, nadie los lee, nadie los lee. Mira, y el de Omar Prieto hoy de lo poco que pude ver, lo que hizo fue cambiar de la fecha a lo que ofertó en 2017, ¿viste? Claro, es que no tiene, Omar no tiene cómo va a resolver el tema eléctrico si no lo ha resuelto en estos 4 años porque nosotros de verdad necesitaríamos un gobernador que se parara frente al presidente y le dijera 4 en nombre del Zulia, un auténtico defensor de los intereses del Zulia, no de los negocios, sino de los intereses, pero parece que no es, lo único que ha crecido en Maracaibo es una cadena de supermercados que tiene así como un nombre de una flor, eso es lo único que ha crecido en Maracaibo y los negocios de los árabes, lo demás no ha crecido, yo a veces oigo a la gente de Fede Cámara de Zulia, a eso Angelini, pero bueno, ¿de qué está hablando si en Maracaibo la pelazón es grave hermano? Todos los días llegan más Zulianos. Y Ángel, ahorita porque hay movimiento y hay una parte de la población en el caso de Maracaibo motivada y esperanzada en el proceso electoral del 21, pero yo no me quiero imaginar a Omar Pelleto ganando las elecciones, a Willy Casanova repitiendo, yo no me quiero imaginar el ambiente que va a haber y el grado de frustración que va a haber en nuestra gente enero, febrero y marzo del año que viene, porque el año que viene aparentemente no hay proceso electoral porque se había hablado de que se iba a llegar a tratar de llegar a un acuerdo en México para ver si se iba bien sea un revocatorio o bien sea una elección presidencial, pero si el escenario como vuelvo y te repito se pinta de rojo hermano, lamentándolo mucho el grado y el nivel de la gente allí, la frustración va a ser tal que la gente va a querer como tú bien lo dices, los jóvenes van a estar buscando cómo conseguir unos dolaritos para poder seguir. Mira, el sábado hablé con unos jóvenes que se vinieron por México con, bueno, me estaban contando unas historias que por aquí no las voy a contar y me dicen ellos que con ellos se vinieron más de 100 subianos, más de 100 subianos. Lo de Maracaibo y es la preocupación que a mí me da el tema de las encuestas y el tema de los análisis porque Luis Vicente León bien explicaba que hay un 25% de la población que emigró que se fue hablando del red él está hablando del red no de la población en general él habla de la gente en el registro electoral permanente hay un 25% que emigró te queda un 75% de ese 75% él dice que históricamente en el mejor momento ha votado el 50% en las elecciones regionales en las elecciones regionales entonces si partimos de que nos va a ir igual al mejor momento electoral para un proceso regional que no es ahora porque hay mucha gente llamando a la abstención y mucha gente llamando a desconocer el proceso si vota el 50% y te queda un 75% estás hablando de que va a participar entre un 35% y un 40% si en lo que va a participar es un 40% y el chavismo tiene una plataforma un voto duro entre un 20% y 25% hermano el juego está cantado ¿me entiendes? bueno fíjate que estoy leyendo una declaración que está dando la gente del comando de campaña de Rafael Ramírez y cómo le falta en el respeto a la gente ellos nunca van a mostrar la encuesta por la real ¿saben lo que están diciendo? lo que están diciendo que Delfos dice que la intención de voto del Zulia es el 80,2% por Dios no chicos no, no aquí quieren engañar por Dios qué falta de respeto este comando de campaña con la gente y lo dice aquí el señor Iván Cañizales que yo no lo bueno no lo conocí de verdad y está dando el triunfo de Rafael Ramírez y de Gustavo Fernández pero está diciendo ah Feliceis ese es el gago él es el gago el hijo él dice entonces que que Rafael Ramírez ya está por encima de de Willy Casanova en 24,7% o sea yo de verdad yo no sé cómo hay gente que yo yo estoy guardando todos los números que están dando porque después se los voy a sacar todos y cada uno yo insisto yo creo que Manuel Rosales está ganando pero no es Capao y él lo sabe no no ellos lo saben la diferencia son 6-7 puntos la diferencia son 6-7 puntos así como en Maracaibo te lo digo Maracaibo lamentándolo mucho por la división está ganando Willy Casanova por la misma diferencia eso es mentira que está ganando Rafael Ramiro mentira que está ganando Juan Carlos Fernández eso la división de votos nos está matando y en el tema de San Francisco en el tema de San Francisco la información que yo manejo es que hay una diferencia de un punto entre uno y otro candidato estamos hablando de un empate técnico que quiere decir un empate técnico hermano que el que mueva más gente y el que defienda más votos ese día que va a ganar ahí en San Francisco si es un gasto terrible un gasto en estos días estaba viendo un reporte que le estaban sacando a Willy Casanova de lo que estaba gastando en afiche pero es que aquí todos están gastando millones de dólares no la cantidad de dinero que se está gastando y que se está jugando a Garmonar es increíble mira solamente con la declaración de Ramírez hoy hablando de 20 mil defensores el voto en Maracaibo imagínate tú en el estado Zulia cuántos son imagínate tú el tema de la movilización el tema de la gasolina estamos hablando de que la elección pudiera estar alrededor de entre los 7-8 millones de dólares y cuidado si me quedo corto para uno de los bandos una cantidad de dinero exorbitante que nadie explica de dónde están saliendo esos fondos porque no son dos bolívares lo que se está invirtiendo de lado y lado porque ni el oficialismo explica ni el comando lo explica pero hay tantos problemas en los venezolanos tanta gente padeciendo mira por allí veía hoy en la tarde me llegó la información de un go for me están pidiendo colaboración para un gaitero del grupo no me recuerdo el grupo exactamente te prometo mañana conseguirte la información y hacer publicidad para ayudar a ese gaitero hermano hay tanta indolencia con tantos problemas que hay con tanta gente aquejada con tanta gente muriendo en los hospitales y no puede ser que estemos en esta situación de crisis que hay en el país se esté derrochando tanto dinero en una campaña electoral que al final en alguno de los dos bandos va a ser dinero tirado al lago porque alguno de los dos bandos va a perder así es es lamentable es triste y fíjate que Uslar Pietri decía eso que él dejó la vida de los partidos porque no hay dinero para pagar un partido político y tienen que recibir fondos o del propio gobierno esto lo dijo Uslar Pietri en un programa con Marcel Graniel ni seña de llegar Chávez al poder entonces ese es el drama de la política venezolana bueno esperaremos a ver las promesas que hace hoy Omar Prieto que bueno sería preguntarle ¿cómo usted va a cumplir lo que no ha cumplido en cuatro años igual Willy Casanova mientras la ciudad está sin agua los cortes eléctricos el problema de la basura el problema de la inseguridad pero fíjate ante todo esto el Zambil está hablando del Beat Bad Blood Friday o sea el gran viernes negro ahora para noviembre pero yo no sé será que ¿quiénes van a comprar en eso? no sé no sé de verdad que me asombro cuando cuando leo esas cosas van a vender lo que están lavando y van a comprar lo que están enchufados no tenga dudas de eso así es así es bueno que me asombro